¿Qué tal? Muy buenos días, soy Gerardo Zahid, bienvenidos a este programa de Conciencia Planetaria. Pues muy honrados esta mañana de encontrarme con un colega, amigo, un gran experto en temas de desarrollo humano y quien a partir de sus últimos programas pues se ha consolidado, ya se lo puedo decir aquí al aire, como uno de los mejores programas de Planeta 2013, me refiero a Álvaro Eugenio. Muy buenos días, ¿cómo estás Álvaro? Patricio. Patricio, siempre tuve Álvaro. Y esta actividad que tú vienes desarrollando, tanto en la parte del coaching, la programación neurolingüística, el desarrollo humano, está siendo muy destacada y pues ya tus videos, se lo puedes ir a los amigos, a veces rebasan ya los 600 clics, los 600 accesos el mismo día. Sí. Y pues esto habla muy bien de las dos partes, por un lado tus contenidos, tus invitados, tu programa y también pues esta alianza con 2013 que brinda la plataforma para tener todo listo y sacar esto al aire y que es el beneficio para todos los amigos que están ahí viéndonos cada semana. Así que pues Álvaro recibe un fraternal saludo, felicitación de parte de todos nosotros. No es fácil y pues esto es solamente una respuesta de desempeños a consistencia que has puesto tú en los programas y pues vale la pena pues cacarear el huevo, como decimos. Muchas gracias Gerardo y muy honrado de estar aquí en tu programa. Pues no, al revés, gracias a ti. Y bueno, como parte de este trabajo que Álvaro ha venido desarrollando de manera conjunta con Mercedes Belten, que ha sido tutor de varias generaciones de expertos en desarrollo humano, pues se ha creado también este texto que ya ustedes han escuchado aquí por los autores que han hecho ontología en un trabajo que se llama Manifiesta la grandeza que hay en ti. Aquí está. Hoy está con nosotros Héctor Gómez González. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Conciencia Planetaria. Muy contento de estar con usted. Y bueno, de Héctor, que es contador público, platicábamos allá en pasillos afuera de cámaras que su ámbito es el derecho, incluso ya la parte escolástica donde da clases y también atendiendo aspectos incluso del derecho fiscal, que es ya lo más refinado, lo más especializado en la defensa, ¿no?, de estos aspectos que son tan complejos en México y más en los últimos años, que se han cambiado las reglas de juego de la parte fiscal, pues casi cada tres meses nos dan modificaciones, las vamos a reformas y pues que no llega la reforma integral, pero como este programa no es de impuestos, lo vamos a invitar otro día a que nos platique de este ámbito tan interesante que es el fisco, que no está mal, ¿no?, que todos enteremos una parte proporcional de lo que movemos en el dinero, en las empresas, porque esto se traduce en los recursos que el gobierno debe de tener para hacer su presupuesto anual, ¿no?, no está mal capitar. Por supuesto que no. Pero bueno, él tiene uno de los capítulos dentro de esta antología que se llama El Deseo y para abrir este programa yo voy a leer, siempre me encanta cuando me traen libros leer fragmentos para poder introducirnos en cómo sienten, cómo escriben nuestros invitados y dice así, A lo largo de los años hemos estado acostumbrados a que sólo creemos lo que la ciencia comprueba, esto al menos en Occidente. En este metódico análisis científico hemos evolucionado dejando atrás la fórmula de la conservación de la masa del aguacier que dice, la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Por cierto, esta frase siempre se la aducimos a Einstein y no es cierto, es del aguacier. No, es del aguacier, efectivamente. Este es un dislate que toda la gente tenemos, Willis, y dice, lo cual es cierto en química, pero en física necesita una explicación adicional misma que desarrolle en forma ejemplar, ahora sí, Albert Einstein, a través de su teoría de la relatividad y nos dice, cuota, la energía de un cuerpo en reposo es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Estas teorías nos ayudan a distinguir la íntima relación entre materia y energía y su transformación una en otra, energía o materia, de manera que se convierte de nuevo en energía. Clarifiquemos. La materia se transforma en energía y la energía se transforma en materia. En esta ecuación, todos la conocemos, E igual a MC al cuadrado. Es una ecuación extremadamente simple y compleja, puesto que en su última instancia plantea que todo lo que vemos es energía solidificada. Nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea es energía. Y también plantea esta premisa, la cual quizá no debemos, no hemos querido hacer conscientes, que es lo siguiente, que somos responsables de cómo influimos en nosotros, alrededor de nosotros y en el medio ambiente, en todo la energía y la materia. En otras palabras, participamos en la evolución del universo, no sólo con nuestros actos, sino también con nuestros pensamientos, porque esto es energía. Parecía como la humilidad de domingo, ¿no? Pero ahí está la tesis del capítulo y también es uno de los ejes del texto. Álvaro, interesante que de nueva cuenta, un enfoque, nos hace ver cómo la física no contradice esta maravillosa experiencia del pensamiento y la mente, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, conforme han ido avanzando los tiempos, cada vez ha sido más recurrente el hecho de que al final de cuentas, como normalmente se dice, todo se va confabulando, ¿no? Sí. Realmente todos los hallazgos y todos los descubrimientos que ha habido últimamente, van enfocados a eso y que al final de cuentas, algo que aprendimos mucho nosotros en esta parte del potencial mental, es en esta parte que se ha generado ya prácticamente como un principio, yo soy mi propia causa. Maravillosa frase, yo soy mi propia causa. Es decir que luego nos quejamos de cómo traemos nuestro desgarriate y el único que ha desordenado y ha hecho un chiquero en nuestra vida y en nuestra casa, somos nosotros. Nosotros. Y le trasladamos las facturas y les trasladamos las culpas a otros, cuando los únicos responsables de ese orden o del desorden somos nosotros. Sí. Y ahí el deseo es como un factor muy paradójico. Por un lado, el deseo nos mueve en la vida porque es nuestro resorte, pero luego como que nos clava, ¿no? Sí, en principio, en este capítulo… Si quieres hacer temas para adelante, para… En este capítulo, digamos que nos vamos a esa conciliación científica con el concepto mental. La realidad es cuando ya llegamos a reconocer que somos energía y somos copartícipes en toda esta creación y en esta transformación de este mundo. Nosotros somos copartícipes y creadores de las circunstancias. Co-creadores, claro. De lo que nos sucede, ¿no? Bajo esta premisa, si nosotros estamos pensando que nuestros pensamientos también son energía, mueven ese todo. Tradicionalmente en las culturas ancestrales se ha narrado de que todos somos uno. Y efectivamente, ya ahorita la ciencia ya está llegando a estos mismos términos, en los cuales ya podemos reconciliar estos términos tanto de ciencia como ahora religiosos o espirituales, inclusive con los mentales. Y bajo estas premisas, ahora yo soy mi propia causa, yo soy el que muevo este mundo, al menos muevo mi mundo. Y si yo muevo mi mundo, por supuesto que tenemos un impacto. Pero entonces el deseo se convierte como en ese primer piso, es la chispa, es la energía. Es una chispa. Con esa tenemos que trabajar. Es una chispa primigenia, es una chispa que motiva a la mente. Que inspira. Que nos inspira, que nos lleva a algo. Pero el deseo puede convertirse en el extremo, en tóxico. Por supuesto, si acudes a la narrativa, por ejemplo, budista, que es una narrativa verdaderamente excepcional, llena de contenidos, llena de maravillas. Ahí hay un concepto que, digamos, el deseo participa, importantemente, en todos los males de este mundo. Sin embargo, aquí el enfoque que queremos dar es de esa chispa que debemos de tener todos en nuestro mundo. Yo lo veo muy fácilmente. En el mundo hay dos tipos de personas. Las personas que movemos al mundo y las personas que son movidas por el mundo. Y las decisiones de cada quien. Claro, claro. Y es obvio. Y en dado caso de interacción, no pasa nada. Y tienes una oportunidad, ¿no? Y tienes una oportunidad de decidir e irte hacia un lado o hacia el otro. Tan sencillo. Unos agricultores deciden quitar unos árboles. Al cabo de los años, se quitan esas raíces. Perfecto. Viene un deslave y ahora sí que los perjudican todo su pueblo. Y son sepultados en Acapulco, por ejemplo. Yo estuve por allá hace una semana y justamente el tema de Acapulco es que construyen sobre zonas que son territorios donde el agua desciende. Y se les hace muy fácil asentarse en esas barrancas. Viene el agüita y se va con todo y casa. Con todo y casa. Nuestras decisiones cambian nuestro mundo y por supuesto tienen la capacidad de cambiar el mundo de otras personas. Y si lo veas, este es un ejemplo, digamos, muy material, ¿no? Que en donde podemos ver cuál es el efecto que sucede, ¿no? Y así sucede inclusive en el cuerpo humano, ¿no? Igual. Sí, igualito. O sea, así como ocurre hacia afuera, ocurren nuestras células. Claro. Ocurren nuestras funciones. Igualito. Si tú pones aquí a nuestro amable público, le dices, a ver público, cierren los ojos, imaginen un exquisito limón frente a ustedes, pártanlo en dos, jugoso. Ven cómo está jugoso. Y se los voy a acercar lentamente. Ya salivé. A sus labios. No se tardó segundos. Exacto. Ya llegué a mover sus células. Sí. Y ya llegué a mover su química. Sí. Y al mover su química, en ese preciso instante, yo ya estoy generando sustancias que son acordes a esas. Ni siquiera vi el limón. ¿Hm? Lo escuché y lo imagino. Lo visualizas. Lo visualizo y automáticamente mi respuesta de salivación está ahí. Exacto. No tardó dos segundos. Así es. Y ni siquiera me dijo, imagina. Mencionó limón. Ajá. Inmediatamente. Así es. Ya está la respuesta. La mente es poderosísima y puede transformarnos adentro. Por eso es de que nuestros pensamientos también nos mueven en nuestra química, en nuestra física. Por supuesto, la química que se da en el cerebro, la serotonina, todos estos elementos importantes. Toda la ingeniería de la química, el cerebro y de las emociones. Es fabulosa. Es fabulosa. Y si nosotros tenemos unos buenos pensamientos, podemos transformar esa química. Y si tenemos, digamos, el aminoácido indispensable para la serotonina, pues lo podemos disparar a través de nuestros pensamientos. Y si lo disparamos, generamos circunstancias de alegría. Y, por supuesto, estamos moviendo nuestro moto. Interesante cómo están encadenados en un eslabón interactivo lo intangible, que aparentemente es metafísico, con la materia que esta es la propuesta de esa formulación que él propone. Claro, y hay que recordar que hay un principio que dice, como es arriba es abajo, entonces nos vamos a la parte del universo, si esa parte del universo, con todo su caos, con todo su orden, también se transmite en nosotros. Ya llevado a un punto más directo, como es arriba, es decir, como es en nuestro cerebro, pues es lo que Héctor nos está diciendo, la repercusión va a ser en todo el cuerpo. Y se retroalimenta, porque la película de Walt Disney incluso tiene al malo, y tiene la muerte, que tierna muerte, pero al final sí se lo descabechan. Y eso desde chicos está sembrado bien, porque es un arquetipo que va completo. Nosotros nos distorsionamos con el paso del tiempo creyendo que todo es bueno y que todo es bello, pero la verdad es orden y caos es el paquete completo. Y es necesario que necesitamos aprender a manejar. Claro, y si somos responsables y asumimos nuestra propia responsabilidad de tener dirigido nuestros pensamientos precisamente hacia donde sí quiero, entonces mi vida se transforma sustantivamente. No quiere decir que no vaya a haber caos, pero hay mejor manejo del caos, que un caos que no se controla y un caos que puede tumbarte. Retos todos los tenemos, todos, todos, y vamos a tener retos hoy, mañana, pasado, unos más grandes y otros más chiquitos. Sin embargo, cada vez vamos a estar más preparados para asumir esos retos y salir exitosos. Ese caos que se presente y salir adelante para el siguiente ciclo, claro. Muy interesante este enfoque, pues gracias a esto podemos de manera mucho más inteligente, mucho más plena, atender el devenir de lo que es la maravillosa realidad que nos plantea el universo. Son las 10.22, ya llegó también Alexis Castillo, ya la vemos allá atrás para que se venga también a platicar aquí con nosotros. Quédense, yo de regreso les platico precisamente del Círculo de Mujeres, Olinsigua, que está pues ya pronto a celebrarse el próximo jueves allá en la Colonia Roma, una de las sedes que tenemos de Olística y de Cali, Mesico. Después de esta pequeña pausa les cuento sobre este Círculo de Mujeres que ya está preparado, ya tiene todo listo y que van a hablar precisamente sobre un taller que tiene como título Sanando tu sexualidad, todo un tema, la sexualidad que incluso abordaremos aquí después de esta pequeña pausa. Yo regreso, no se vayan, esto es Conciencia Planetaria. Conciencia Planetaria. Conciencia Planetaria. Conciencia Planetaria. Conciencia Planetaria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Pues bueno, mira, la cultura viene del catolicismo. Gracias por ver el video. 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 No. Histórico. Well, nosotros fuimos conquistados por los españoles. Ah, ¿te refieres al síndrome de la violada? Sí. No. El principio, para entender en nuestro contorno latinoamericano. El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad. Si entendemos el ámbito geográfico de Europa en los 1500, siempre decíamos arriba de los Pirineos y abajo de los Pirineos, porque hasta ahí llegaban las invasiones que venían árabes, una muralla natural, y ahí tenemos el país galo para arriba, o sea, Francia, Alemania, Inglaterra, entonces tenemos esos países que tienen una religión diferente. ¿Hasta que llegaron los árabes? Sí, por supuesto, los mongoles, pero principalmente si hubo una barrera geográfica en la cual principalmente nosotros fuimos encaminados a una religión católica, digamos, abajo de los Pirineos. Por eso es de que estás hablando de que cuando llegan a México estamos bajo ese concepto y había una palabra que les sirvió mucho a estos españoles para poner un concepto que ellos querían detener, lo que le denominaba la barbarie que existía aquí en México, y entonces decían el temor. Y entonces, si empezamos a ver cómo fue construida nuestra Biblia, nuestra Biblia, digamos, principalmente Antiguo Testamento Hebreo, Nuevo Testamento Griego, predominantemente había un término que era muy poderoso, se llama pecatus, pecatus, sí, pero no es el pecado que conocemos tradicionalmente, el pecatus para los griegos era errar en el tiro, fíjense, no quería decir algo predominantemente malo, lo que quería decir, le tiraste, pero no le atinaste, no le atinaste, o sea, falló, 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 falló. Pero fíjate qué cambio de concepción, qué cambio de concepción cuando analizamos, digamos, la palabra griega y cómo fue encaminada y después vino... Pecatus. Pecatus. Y entonces, con este pecatus viene la concepción de que dicen los españoles, magnífico, pecatus, y entonces, si haces esto, te va a hacer el infierno. Pecatus. Y te haces esto, y si no pidas tu sexualidad, 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 no pidas tu sexualidad. Por supuesto, los conocimientos que nos dieron nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra región, o sea, somos este producto. Entonces, social, institucional, culturalmente, hemos crecido con esta camisa de fuerza, con esta valla. Sí, y es una creencia que al final de cuentas, derivado de todos esos ingredientes, esos fenómenos históricos, esos ingredientes, llega un momento en el cual ni siquiera nos atrevemos a cuestionarlos, ni siquiera nos atrevemos a pensar... Ahí quedan y ya. Ahí quedan. Es un dogma. Tabús. Y es un dogma totalmente personal, ¿no? Hay casos, inclusive ahorita que se mencionaba el de la mamá, yo recuerdo un caso en donde una persona no quería realizar un cambio de creencia, porque esa creencia se la había instalado su mamá, y sentía, aunque la mamá físicamente ya no estaba en este mundo, sentía que si hacía un cambio de creencia, iba a ir en contra de la memoria de la mamá. Y estamos en ese aspecto de la mamá. ¿Qué pasa cuando a través de este pecatus, a través de la iglesia, a través de todo este tipo de dogmas de fe que nos enseñaron e impusieron, no nos atrevemos ni siquiera a pensar, no nos atrevemos ni a desear, hablando del deseo, ¿no? Pues qué trabajo el que nos queda en nuestro desarrollo integral, el tema del deseo y la sexualidad, ¿no? Todo un camino por recorrer. Es un camino largo, pero si le pones una base firme, si le pones cimientos correctos al conocimiento, entonces ese conocimiento se simbra en cosas poderosas, en cosas buenas, en cosas que construyen, en cosas que ven el potencial de la mujer integralmente, en cosas que podemos combinar esos potenciales para salir adelante y construir una mejor sociedad, una sociedad que nos respetemos, que nos amemos, que nos reconozcamos con todos los potenciales que tenemos, ¿no? Pues yo creo que si... en nuestro libro tenemos aquí un capítulo maravilloso de nuestra maestra Mercedes Belden. Belden, sí. Y ella toca las leyes de la mente, que son, esas leyes son fabulosas. Factores que van a estar ahí siempre. Fabulosas para poner el cimiento correcto, ¿no? Entonces, la ley de la individualidad que se apega mucho a este concepto de esa sexualidad bella y responsable, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? En la cual reconocemos nuestra propia individualidad, esa valía en esa individualidad. Y bueno, hay diferentes leyes, pero si pones esos cimientos correctos, entonces las cosas funcionan mejor, funcionan mejor en todos los planos. Entonces, Héctor, en otra parte del capítulo, que obviamente para efectos de televisión, que son fragmentos muy cortos, no da tiempo de leerlo todo, mejor, mejor, compren el texto, consíganse este texto, que vale la pena tenerlo ahí de cabecera y leerlo con calmita. Yo lo estoy haciendo, realmente estoy disfrutando el trabajo de esta antología, donde son varios autores, dos de ellos están aquí con nosotros, y son Mercedes Belden, también Sofía Liliana Munguía, Graciela Valdivia, Beatriz García, Sonia Gómez, Héctor Gómez, que está aquí con nosotros, los que trabaja sobre el deseo, Álvaro Patricio, conductor de 2013, uno de los mejores programas, ya, ni modo que, este también, claro que, Álvaro Patricio y Claudia Limón, todos unos expertos en el tema de desarrollo humano, y dice este título del capítulo, ¿el deseo satisface necesidades? Una de las grandes confusiones que también han existido en torno al acto de desear, es que se ha confundido el deseo con satisfacción de necesidades. La necesidad nos remite a un sentido de carencia, de algo, hable negativo, se refiere a un vacío, de un satisfactor considerado como imperiosa necesidad, misma que arrastra al individuo a realizar diferentes actos desesperados ante la eminencia de su satisfacción, o bien tomar decisiones forzadas. Aquí no hay ejercicio de albedrío, en libertad, pues no es lo que queremos, sino lo que hace falta. Estamos movidos por las circunstancias, poniéndonos en posición de efecto de los deseos y decisiones de otras mentalidades. En estas circunstancias, no estamos siendo creativos, debemos movernos en la dirección de nuestros pensamientos y no ser movidos solo, solo para satisfacer necesidades. Así seremos nosotros la causa generadora de esa chispa que mueve al mundo nuestro deseo. ¡Qué bonito! Y en palabras bastante simples, que de eso se trata, ¿no? Porque se han hecho teoremas y debates y libros y textos sobre los anales. Aquí está, de manera muy simple. Tropicalizado, tropicalizado. Sí, ajustado al hoy, para que todos los niños, las mujeres, los ejecutivos, los académicos, lo recordemos. Claro, claro. Y ver que tenemos esas capacidades, y ver que podemos tomar diferentes decisiones, pero si afinamos el tiro, van a salir mucho mejor las cosas. Entonces, van a salir mucho mejor y, por supuesto, poniendo las bases correctas. No partiendo de una base de carencia, sino de una base de esa abundancia, de que todos somos compartícipes. Hace rato tú decías, en el budismo es muy importante distinguir que lo que hace que suframos es justamente el deseo, pero si el deseo se transforma en un manejo consciente, deja de ser necesidad para hacer una dirección, un direccionamiento de condiciones de energía, del cuerpo, del entorno, de donde sea. Claro, y si le pones un aderezo adicional, el buen deseo. El buen deseo. Esto se vuelve maravilloso, porque el buen deseo. Lo inspira. Claro, y se transforma en salud, en tranquilidad, en paz, en duermo como angelito. O sea, Alexis, y el budismo que bien conoces, ¿qué camino tan importante debemos recorrer entre aquello que nos atrapa, nos hace sufrir, pero también nos estimula y nos lanza hacia un mundo maravilloso? Sí, pues es que uno tiene que trabajar justamente con estos deseos temporales, porque si creemos que las cosas, que son tan, las cosas, las personas, nuestros ideales, son tan satisfactorios pero a nivel temporal, entonces, por eso es que tenemos que trabajar hacia adentro y realmente hacernos consciente de qué es la verdadera satisfacción, ¿no? ¿Cuál es lo que verdaderamente con el tiempo va a darte muchísimo más satisfacción como ser humano? Y lo que dice aquí Héctor es que no sean las necesidades lo que mueve tu mente. Claro, y regresamos a las carencias, ¿no? Sí, exacto. Que no sea esa tu motivación. Carencias y juicios. Sí. Álvaro, te propongo, no sé, ya ni modo, ya si hago algo que no, pues ni modo. ¿Podemos regalar un libro? Claro, por supuesto, lo tenemos aquí. Aquí está, ya sí. Bueno, ahí está, amigos del Face o amigos del Planeta, ahí está el chat de Planeta 2013 o está el FaceTime para los amigos de Facebook. ¿Está compartido este video en Planeta 2013 TV? Sí, sí, sí. Ok, los que nos están siguiendo por Planeta o por Gerardo Zahid, ¿por qué no lo compartes también en el muro de Álvaro? ¿Cuál lo compartimos en tu muro? Álvaro Patricio. Álvaro Patricio, por favor. Bueno, las personas que nos hagan un comentario, el que quieran, a favor, en contra, o simplemente, yo quiero el libro, manifiestan la grandeza, vengan por él a partir de hoy en horas hábiles, de las 12 de la noche a las 4 de la mañana. Es cuando meditamos aquí. Son horas hábiles de meditación. Bueno, es hora, no es cierto porque los monjes meditan de 4 a... En la madrugada, antes de salir del sol. Ya, ni una ni otra, vengan de 10 a 3 y de 4 a 7, de lunes a viernes, de lunes a sábado en la mañana, y recojan su libro. Le vamos a pedir que ellos dos autografíen para dejarlo aquí con sus dedicatorias. Y pues ahí está nuestro regalo de este día para todos ustedes. Vamos sin una pequeña pausa, Car, ¿verdad? Y regresamos aquí en Conciencia Planetaria, no se vayan. Y bueno... Y bueno... ¡Gracias! 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 142 horas cada 6 meses son 72 horas este primer nivel son 2 semestres 9 módulos cada semestre y se trabaja los fines de semana porque hemos pensado así ha venido siendo trabajado que la gente está muy ocupada entre semana entonces si tú ya terminas de trabajar, terminas tus obligaciones vente a aprender medicina tradicional vas a aprender a hacer medicinas a distinguirlas, a ir al monte lo que se llama la colecta de la planta y luego traerla a macerar el siguiente fin de semana cada mes también para que sea tranquilo 800 920 pesos cada móvil es realmente un regalo si fue algo que hemos logrado en este espíritu no de la gratuidad sino del intercambio y dura un año es decir un fin de semana cada mes y te conviertes en sanador que increíble y uno de los aspectos que nos interesa mucho es conviértete en monitor de salud de tu familia es bien importante porque vas a tirar todas tus medicinas si quieres encender porque tenemos ahí una